¡Bienvenidos a Muy Cine! Hoy te traigo una pareja que no aprendió nada de Paris Hilton Una noche en la que todo lo ilegal es legal Y un avión muy polvoriento También te preguntamos por qué en la última escena de Titanic El reloj de pared marca las 2.20 Comenzamos con Sex Tape, la comedia de Cameron Diaz y Jason Sego En la que interpretan a una pareja Quien es con la intención de darle un poco de sabor A su casi desaparecida vida íntima Se me recuerda a alguien ¡A mí! La cuestión es que deciden grabar un video mientras... Pues él le toca a una y ella le agarra Es decir, mientras siembran la semilla de la mora Lo que ninguno de ellos esperaba Es que en lugar de borrar el video como estaba previsto Él mismo terminó siendo accidentalmente almacenado En una nubecilla de internet A la cual tiene acceso a sus familiares y compañeros de trabajo ¿Qué? ¿A quién no le ha pasado eso alguna vez, verdad? ¿No? Esta situación los llevará a intentar toda clase de locuras Para recuperar una serie de iPads con acceso a esa nubecilla Que la pareja diera durante las navidades Para evitar que dichas personas puedan ver el video prohibido Yo sí pagaba por ver ¡Cabron Díaz! ¡Cabron Díaz! ¡Cabron Díaz! ¡Cabron Díaz! ¡Cabron Díaz! Continuamos con The Purge Anarchy O La Purga Que en español suena más a un poderoso laxante que a una película Es una noche organizada por el gobierno de los Estados Unidos En la que todos los delitos son permitidos Y en la que tanto hospitales como estaciones de bomberos y policía Permanecerán cerradas durante 12 horas En mi ciudad eso pasa todas las noches Esta segunda parte nos cuenta la historia de 5 personas Una pareja a la que camino a su casa se les descompone el carro ¡Ey! ¡Ey! ¡Pato! ¿Cuánto crees que nos van a dar por ese carrito? Porque estos dos ya no regresan También un hombre que sale en búsqueda de venganza Y una madre y su hija que quedan a la buena de Dios Luego de que asaltantes destruyeran su vivienda Todos ellos terminan siendo unidos por el destino Mientras intentan sobrevivir La Purga de los Estados Unidos Solo espero que tengan un baño cerca Y para finalizar Cuando se entera que su motor está dañado Y que ya nunca más podrá volver a competir El mundialmente famoso Dusty Se ve resignado a colaborar en apagar incendios forestales Para tal fin Dusty se alía al valiente equipo aéreo Del veterano helicóptero Blade Ranger Y a un animado grupo de vehículos todoterreno Conocido como los Smoke Jumpers Smoke Jumpers Así le decían a una ganga de mi barrio que vendía Bueno, esa es otra historia La cuestión es que Dusty y sus nuevos compañeros Lucharán para contrarrestar un terrible incendio que amenaza a toda el área Y con quienes comprenderá el verdadero significado de Ser un héroe ¿Por qué en la última escena de Titanic el reloj marca las 2.20? 2.20 de la madrugada es la hora en la que el trasatlántico se hundió El 15 de abril de 1912 ¿Lo sabías? Yo soy Omar Rush Hasta la próxima